¿Un régimen de entrenamiento a la altura de su trabajo para el UCM? El agotador rodaje de tres meses de misión de rescate llevó a Chris Hemsworth al límite. Hollywood suele verse como un montón de humo y espejos, nada es real, y todo lo que aparece en pantalla es algún truco de cámara o algún hábil montaje. Ninguna estrella de acción puede hacer lo que le vemos hacer, ¿verdad? Pues no. Hacer películas no solo es exigente desde el punto de vista creativo, también es un trabajo duro desde el punto de vista físico. En el género de acción, los actores se esfuerzan al máximo para parecer legítimos y creíbles. Cada puñetazo, patada y frase tiene que estar coreografiada por expertos y ejecutada a la perfección, y no es fácil. Si no que se lo pregunten al protagonista de Misión de Rescate, Chris Hemsworth. La película del director Sam Hemsworth llegó a Netflix en el 2020 y fue recibida con gran entusiasmo por el público, que acudió para convertirla en el mayor estreno de la plataforma. La mayor parte del debate en torno a Misión de Rescate tras su estreno se centró en su acción. El personaje de Hemsworth, Tyler Rake, un mercenario del mercado negro, es implacable a la hora de hacer papillas a sus oponentes. Tanto si tiene un arma como si solo usa sus manos, resulta casi imparable, lo que proporciona al actor de Thor, un nuevo héroe de acción al que hincar el diente. Pero no es el único que merece el crédito en Misión de Rescate. El compromiso de todos los implicados es digno de elogio. Preparar unas secuencias de combate tan elaboradas no es fácil. Como admitió Chris Hemsworth, el entrenamiento para esas escenas fue riguroso. Como la película es en gran parte una sucesión de escenas de acción, el actor tuvo mucho trabajo. Como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Y esa frase se aplica al entrenamiento de Hemsworth para convertirse en Tyler Rake. Al revelar lo intenso que fue, confesó a Netflix Film que el trabajo físico fue increíblemente desafiante. Dicho esto, al final comparó el proceso como memorizar líneas de diálogo. La mejor estrategia que halló para aprender sus movimientos fue la repetición, metiéndose de cabeza en la coreografía una y otra vez hasta que se convirtió en algo natural. Con la repetición constante, Hemsworth consiguió familiarizarse con cada paso, tejiendo una secuencia fluida de movimientos con un combate entretenido y con buen ritmo. Hemsworth señaló que fue un proceso intenso que nunca se ralentizó, diciendo, Todos los días rodábamos una escena, y al día siguiente estábamos ensayando la siguiente escena de lucha. En otras palabras, el actor australiano tenía que hacer doble trabajo cada día para asegurarse de que la coreografía era la correcta. Pero que hicieran tantas cosas a la vez no significa que fuera un proceso rápido. Ir de pelea en pelea es una hazaña intensa, y parece que Hemsworth lo pasó muy mal durante el rodaje de Misión de Rescate. Pero, ¿hasta qué punto fue intensa esa experiencia en comparación con otros papeles? Obviamente, Hemsworth no era ajeno a protagonizar películas de acción antes de conseguir el papel protagonista en Misión de Rescate. Como actor principal de el UCM, ha participado en algunas de las superproducciones de acción más populares y ambiciosas del siglo XXI. Sin embargo, el actor tuvo que redoblar sus esfuerzos para el thriller de Netflix. Ha sido, con diferencia, el rodaje más agotador en el que he participado. Hemsworth ya conocía a Sam Hargrave por su anterior trabajo como coordinador de acrobacias con Marvel. Pero incluso con esa conexión personal, la intensidad del rodaje de Misión de Rescate le pilló por sorpresa. A pesar de todos sus retos, Hemsworth estuvo más que a la altura. Y lo que es mejor, volverá a interpretar el papel de Tyler Rake en la secuela Misión de Rescate 2, que se estrenará en Netflix en junio del 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!